En total, 243 personas fueron asesinadas durante el fin de semana, es decir, del viernes 4 al domingo 6 de noviembre en el país. De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el viernes se denunciaron 82 asesinatos, el sábado 78 y el domingo 83 casos. Guanajuato es la entidad que registró más homicidios, con 28 casos. Enseguida se ubica Zacatecas con 24 asesinatos, seguido de Baja California con 22, Chihuahua con 18 y Michoacán con 17 víctimas. De acuerdo con el informe de víctimas del delito de homicidio doloso, en los primeros seis días de este mes de noviembre se han notificado 467 homicidios. Lo anterior da un promedio diario de 77.8 víctimas, mientras que en octubre se consolidó como el mes más violento del año, luego de acumular un total de 2.481 víctimas de homicidio doloso.